Creo que ilustra el rol del buen periodismo, independiente, incisivo, que es indispensable. Tan indispensable como en un tema que nos golpeó esta semana, pero que a muchos no les importa. Es como el silencio sobre Enjoy, pero el silencio sobre el Cename viene por años arrastrándose. Y la verdad es que uno no entiende, Paula, cómo es posible que se mueran miles de niños en el Cename y no sepamos todavía por qué. Que se pierdan dineros en tráfico de platas políticas que iban destinadas a mejorar la vida de los niños más vulnerables y no pase nada. Y ahora nos quedamos estremecidos con un informe que es terrible. Así es. Yo creo que en un país que está siempre conversando respecto a las formas y el fondo, a las palabras y a los hechos, y que realiza toda una serie de comentarios y discusiones en torno a las palabras poco felices que ocupa la Presidenta del Colegio Médico, y que asiste para referirse al compromiso que ella toma de reunirse independiente de las críticas o independiente de la distancia que tenga con el gobierno cuando ella lo considera necesario. Hacemos una gran conversación respecto a palabras o a formas, pero nos miramos o miramos muy poco el fondo. Y a mí me llama la atención o me habría gustado el mismo nivel de preocupación por lo que dijo la Presidenta del Colegio Médico para quienes consideran que aquello es escandaloso. Yo creo que en términos del fondo, en lo que dice la Presidenta del Colegio Médico, hay cuestiones muy importantes y muchísimo más ofensivas para todo el país, no porque lo diga ella, sino porque son hechos como que vaya a morir una cantidad de 30.000 personas a raíz de la pandemia. A mí eso me parece que es ofensivo para todos. Eso a mí me duele, eso a mí me ofende. Saber que están todas esas familias, todas esas vidas que se van a perder por una pandemia que inicialmente no se contiene con decisión, sino apuntando a que eventualmente el virus mute a ser bueno, ¿no es cierto? O planteando holguras que no existían, como por ejemplo para salir a tomar café cuando lo que se requería era una cuarentena temprana, rápida, corta, como sabemos se recomienda. Pero ya estamos pasados a esa línea. ¿Qué podrían pasar? Pasaron. Las 30.000 personas ya murieron. ¿De acuerdo? Claro. O sea, porque es el Departamento de Información y Estadísticas del Ministerio. Ya murieron. En esa línea, también me llama la atención, Mónica, Yasna, Alejandra, quienes no ven, que haya tenido tan poco impacto, o estemos escribiendo tan pocas columnas o comentando tan poco, el informe del Sename, Ser Niña en una Residencia de Protección, que es un informe que elabora el Hogar de Cristo, donde apunta que el 90% de niñas que entran a una residencia entra por abuso sexual. El 90%, además de negligencia, además de abandono, además de otras situaciones, el 90% entra por abuso sexual. Y no solo eso, sino que esas niñas están en esta interseccionalidad de vulnerabilidades, porque hablamos de la pobreza, hablamos, por ejemplo, de los pobres, pero no miramos cómo el ser mujer hace que estas situaciones no solo sean muchísimo más abusivas, que tengan además otros factores que generan vulnerabilidad, sino que además se extienden entre abuelas, madres y niñas. Y luego, y muchas veces también desde los medios, la culpa se lanza a esas madres que no logran cuidar a esas niñas, a esas abuelas que no pueden cuidar a esas niñas, cuando ellas no han tenido ningún tipo de opción de ser cuidadas, ningún tipo de opción de aprender, que es protegerse a ellas mismas y proteger a quienes están a su cuidado. En el tema de la desprotección de las niñas en los centros, aquellas niñas que llegan en la situación más vulnerable y que no tienen más que la mano que brinde el Estado, que es muy poca, que es escase, que no alcanza. Y que a veces es corrupta. Y que además a veces es corrupta, quedan sometidas a verdaderos círculos entre consumos problemáticos de drogas, o son víctimas de redes de explotación sexual, que en Chile ni siquiera están tipificadas como delitos y por lo tanto se apunta a cuestiones como prostitución infantil, o abuso sexual, o estupro, cuando ahí lo que hay es adultos explotando sexualmente a niñas. A mí me pareció que el informe que recomiendo leer, del dicho al derecho, es una cuestión que nos debería ofender realmente como sociedad. ¿Tienes algo que agregar, Yana, sobre el Sename? Sí, una de las cosas que dice el informe es que el Observatorio de la Niñez, que es el que va registrando este tipo de abuso, está inactivo desde 2017, fecha en la cual ya decía que el 70% de las causas vinculadas con los abusos a estas menores son archidadas. Por lo tanto, es un antecedente más de qué manera el Estado está convirtiendo la infancia de las niñas y de los pobres en una verdadera pesadilla. Estas niñas también nos tienen que recordar a las 13 jovencitas que durante el estallido social fueron desnudadas en comisarías menores, parte de las 818 personas infantes, niñas, niños y adolescentes vulnerados durante el estallido social. Pues 13 de ellas fueron desnudadas, obligadas a hacer sentadillas, y no nos perdamos un eufumismo. Obligadas a comer comida de perro, amarradas cerca de los basureros o a los basureros. Esas son las cuestiones que están impunes. Sí, tú sabes que yo me acordé de todo el escándalo mediático que hubo con la niña Ámbar, asesinada y violada por su padrastro, Hugo Bustamante. Un show mediático impresionante en donde el problema fundamental era el cename, porque ella pidió protección cuantas veces. De hecho, la última había identificado a la expareja de su madre, que hoy día está presa como cómplice de la violación y del asesinato y del entierro bajo tierra de su hija, por abuso y acoso sexual. Y ahí estaba, ya estaba viviendo en esa casa y según la policía y según los tribunales de familia no lo encontraban. Bueno, aquí vamos a tener dentro de poco al presidente de la asociación de magistrados. Creo que es que es un tema en los tribunales de familia, es un tremendo tema, ¿no? De lo que se habla muy poco. Y yo me acordé de una vez que yo entrevisté a una de las niñas del cename que son presas fácil, ¿no?, de las redes de abuso, de prostitución infantil o juvenil. De explotación sexual comercial. Comercial. Porque al plantear el término de prostitución que es el tipo penal que estamos ocupando desafortunadamente, estamos hablando de que ellas ejercen un comercio. Ellas son violadas. Las niñas que son prostituidas no ejercen prostitución, son violadas con cada acción delictual de comercio de su gente. Bueno, una de esas niñas, no nos olvidemos que la jueza Géldres descubrió a educadores en Arica de un hogar que las llevaban a la calle, las llevaban a un prostíbulo y luego las traían, donde les daban alcohol. Y una de esas niñas me dijo porque había querido quedarse embarazada. Quise tener al menos, quise tener un hijo porque quería tener algo que fuera mío. Yo todavía me acuerdo y me... Todavía duele. Ese es el tipo de cosas que yo creo que duelen. Ese es el fondo de los problemas yo creo que tenemos que mirar. Cuando tú hablas de la información, por ejemplo, que en el caso de esta niña cuyo asesinato seguimos todos con tanta tensión, con tanta pena, hay un apunte hacia una cuestión que se podría mejorar y es, digamos, con relativa sencillez, unificar la información. O sea, estas niñas son niñas que llegan o se entregan a la protección del Estado con menos de un año de edad porque ya ahí tienen situaciones de abuso y negligencia antes del año. Y luego van repitiendo esa situación en distintos centros, se va contando en distintos informes, pero cada vez que una niña llega, todos los informes anteriores están en algún punto de una burocracia que no es capaz de unificarlos. Ya unificar esas trayectorias de vida, ya unificarlas, te permitiría mirar a la niña y mirar cuál es la historia que trae. Y no solamente ver una niña problema, no solo ver la foto de una niña problema, sino que ver la historia a través de la cual se van desarrollando todos esos dolores que van determinando una trayectoria de vidas destrozadas. Y yo creo que el hecho de ser mujer no se puede seguir ignorando. Había una cuestión que se apuntaba en el informe que a mí me pareció terriblemente triste. Dice, los niños del CENAME tienden a generar una situación de humana conmiseración. Tendemos a condonernos por ello. Respecto a las niñas, hay a veces una situación incluso de sospecha. Bueno, ¿por qué esta niña está acá? ¿O por qué sale a una situación de abuso sexual? ¿O esta niña se ve mayor de lo que es? Esta niña tiene una apariencia mayor. Entonces, el hecho de ser mujer, como siempre, como en todos los aspectos de nuestra vida, también tiene una importancia que no se ha mirado. Es objeto de discriminación. Es objeto de discriminación también. Alejandra, no quiero dejarte afuera de esta conversación y de este tema tan importante que sé, estoy segura que te importa. Yo creo que, bueno, lo hemos conversado antes también. antes del CENAME, antes de los problemas del Estado, no es un buen padre ni una buena madre ni un buen cuidador. Son la sociedad en general la que fracasa cuando un niño tiene que llegar a cuidado de una institución fiscal. Hay un doble discurso respecto de la infancia y no solamente muchas niñas son abusadas porque su madre ha sido abusada y tal vez no tiene las que se llaman habilidades parentales. También hay muchas mujeres contratadas en servicio doméstico tiempo completo fuera, lejos de sus hijos e hijas y esos hijos e hijas se crían solos y por lo tanto igual como ocurre en las manadas de mamíferos, los que van corriendo afuera de la manada sin protección son víctimas de los depredadores y lo mismo pasa con los niños. Son niños y niñas que no cuidamos, que no miramos, que no nos importan hasta que hacen algo como se siguió la trayectoria de un niño que apodaban el Cizarro y que era material informativo en cada nuevo episodio y como muchos de estos jóvenes, estos niños y niñas cuando crecen luego pasan a ser parte de otra institución estatal que es la Capsi. Yo creo que cuando dejemos la hipocresía que nos gobierna y pongamos atención a las formas en que estamos organizados desde la organización doméstica hasta la organización colectiva fiscal recién vamos a poder dar una respuesta adecuada a estos problemas. Quisiera decir algo que yo podría seguir eternamente pero tenemos que abarcar otros temas porque quienes nos están viendo necesitan saber qué es lo que está pasando en este país y de este tema podríamos hablar muchísimo porque nos importa no sólo porque somos mujeres no sólo porque somos periodistas sino porque el destino de esos niños son los más vulnerables y son los más desprotegidos.